Hola, hola mis amorcitos, feliz domingo para todas mis chicas de chicas, bienvenidas a mi mundo y para todos mis espectadores de YouTube. Esto es rapidito mis amores, hoy es domingo, feliz domingo, lleno de bendiciones para todos. Pues hoy lo estoy cogiendo para mí, me voy a hacer esta mascarilla para el pelo que es reparadora, para el pelo frizzado, para el pelo que está duro, lo hace crecer, lo fortalece y lo deja hermoso. Así que lo quise compartir con ustedes. Es muy simple. Los ingredientes que voy a estar utilizando es aceite de castro, aceite de aguacate, miel de abeja y yogur sin sabor. ¿Ok? Me encanta usar el yogur sin sabor porque el yogur es súper buenísimo para el cabello y previene la caspa. Y si usted tiene caspa, pues se la disminuye. Aparte, es súper buenísimo para hidratar el cabello, ponerlo hermoso. ¡Uh! Esta mascarilla me encanta. Entonces, mis amorcitos, lo primerito que vamos a hacer es, a ver, vamos a empezar con los aceites. Del aceite de castro vamos a poner una cucharada. Ya ahí depende la cantidad de cabello que usted tenga. Ahí usted va a doblar las cucharadas. ¿Ok? Una cucharada del aceite de aguacate. ¡Uh! Súper buenísimo. Vamos a poner hoy miel, 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 miel para que nos endulce el cabellito y nos endulce la vida. Bueno, de la miel vamos a poner, vean, una, dos y tres, mis amores. ¡Uy! Súper riquísima esta miel. Pura, pura, pura. Ok. Y del yogur ya depende la cantidad de cabello que usted tenga. O sea, del yogur yo voy a poner una cucharada grande. Una. Dos. Tres. Y cuatro, mis amores. ¡Ay, qué ricura! Vean cómo vamos a nutrir el cabello. ¿Ok? Y lo que hacemos, mis amores, que mezclamos muy bien todos los ingredientes para obtener las propiedades de los cuatro ingredientes que estoy utilizando. O sea, el aceite de castro, el aceite de aguacate, ¡uy! Súper buenísimo para el cabello, miel de abeja y el yogur. Ok. Mezclamos muy bien. Bien mezcladito. Hay que tener paciencia para tener un cabello hermoso. Esta mascarilla se hace una vez por semana, mis amores. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Vamos a aplicar desde las puntas para empezar. Vamos y yendo hacia arriba. Primero todas las puntas, después la mitad del cabello, después todo el cabello, hasta llegar a el cuero cabelludo. Recuerdan que queremos reparar. Entonces tenemos que empezar por las puntitas. ¿Ok? Una vez que lo llevamos al cuero cabelludo, que es lo que vamos a hacer, vamos a dar masajito, por unos tres minuticos, ponemos un gorro plástico y después un gorro de toalla o una toalla y lo dejamos por 30 minuticos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a enjuagar? Pues ahí usted enjuaga con abundante agua, se lava su cabecita muy bien con shampoo, su shampoo preferido y se pone su acondicionador. ¿Ok, mis amores? Y listo. Pelitos reparados. Se lo va a fortalecer y se lo va a hacer crecer. ¿Ok, mis amores? Vean qué facilito y qué mascarilla tan deliciosa para su cabellito. ¿Ok, mis amores? Le mando muchas bendiciones. Cuídense su cabellito. ¿Ok? ¡Uh, vean qué bonito! Bendiciones. 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 Bendiciones.